Hola, soy Jennifer de departamento de facturación. ¿Sabías que ahora Instagram te permite poner más de un enlace en tu perfil? Con los cuales podrás conectar a varios perfiles o páginas web. Te contamos cómo hacerlo. Abre Instagram y ve a la pestaña perfil, pulsa editar y a continuación enlaces. Podrás añadir una URL y un título y así hasta cinco enlaces. Solo el primero será visible en tu perfil. El resto estará oculto en el menú. Muchas gracias.